Las organizaciones políticas, partidos y prácticamente eso es, vamos a sufrir las consecuencias el día 7, ¿por qué? El abogado especialista en temas electorales y ex integrante del jurado elector especial de Huaraz, Edmundo Natividad, dijo que los electores se confundirán a la hora de votar por determinados candidatos, porque en la cédula de sufragio no aparecerá la fotografía de los candidatos y solo sus símbolos. En la cédula de sufragio vamos a encontrar que solamente hay los símbolos de las organizaciones políticas para elegir a los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales, lo que va a significar que muchas personas, sobre todo aquellos que viven fuera de la ciudad, ellos como no van a tener una relación directa de quién es su candidato y por qué partido va, entonces prácticamente vamos a tener muchas sorpresas y creo que nada está dicho hasta el momento. Edmundo Natividad Cerna señaló también que el voto viciado será igual a de las elecciones anteriores y además indicó que los electores marcarán el símbolo del partido, o movito regional y no por el candidato municipal o regional. Los electores van a marcar la figura que ellos tienen más en mente y no tanto por la relación del candidato, porque no van a encontrar la figura ni el nombre del candidato en la cédula de sufragio. Hay una pequeña confusión ahí, doctor. Va a haber una decisión de votos a favor del símbolo de la organización política, más no del candidato. O sea que si yo quiero votar por un candidato y cuando voy para elegir en la cédula de sufragio, si no sé, es mi candidato, por qué organización va, ya pues voy a tener que marcar para cualquier organización. Natividad Cerna indicó además que en esta semana un 30% de electores está decidiendo por quién votar en las próximas elecciones y el mismo día de las elecciones del 7 de octubre, el 12% de los electores decidirá por qué candidato municipal o regional votar. O sea, en esta semana que está pasando un 30%, que es un porcentaje muy elevado, y un 10% a un 12% lo va a definir el día de las elecciones cuando están haciendo la cola para emitir su voto. O sea, en la cola van a decidir de un 10% a un 12% que es...